Música Muy buenas a todos aquí en Nueva Tarros y bienvenidos a este video para este canal Y bueno, hoy toca video de Angry Birds Journey Y como sabrán hay un evento de este cerdito de Pascua Que lo que hay que hacer es comprar, o sea, tener todos los objetos con como monedas con forma de huevito Y cuando ya tengas o compres con estas monedas todas, pues te van a dar un avatar Así que pues acá, sí, mira, vamos a comprarlo, acá ya me alcanza Y bueno, acá se nos dice que reclamar Y esto pues es el avatar y creo que uno de cada objeto Y acá se cambia el perfil Esto acá, lo podrán ver, acá se cambia el perfil Y pues bueno, también en este video jugaremos el último nivel de este mundo El 160 Así que bueno, la verdad es que estoy emocionado porque ya cuánto tiempo llevo jugando este mundo Así que vamos a jugar este mundo Acá está el chocalas Ok, vamos No, no quería hacer eso Bueno, vamos a ver si podemos La verdad es que Ay, bueno, también cuando iba avanzando Porque obviamente en el episodio anterior iba como en el nivel Bueno, me quedé en el nivel 104 Pero me costó, no saben cuánto me costó poder conseguir las monedas de huevo Porque sé que se consiguen en los niveles Pero si, o sea, estos ya niveles como 100, 150 Pues ya son niveles muy difíciles Y que pues superando, o sea, hay que superarlos con mucha agilidad, habilidad Así que bueno, este es el último nivel de este mundo Y ya he mejorado un poco Me quedan 9 pájaros y ya es acá O sea, ya es la segunda fase Esto me recuerda un poco a Angry Birds 2 Pero bueno Lanzamos a Choc acá Ahí está Adiós Y pasamos a la tercera fase Y acá está Vamos con las florecitas estas Este Power Up Que es útil cuando hay tierra Porque si no, pues es muy inútil Y porque luego Este O sea, por ejemplo Si es un nivel como que hay No hay un nivel de tierra Pues sí Oye, ¿por qué no? Ha de haber algún Ah, ya vi, ya vi Creo que es acá Dime que es ahí No, no es ahí La decepción Ahí, por favor Ahí está Oh, era un globo Y la última fase Y nos quedan 5 pájaros A ver Acá A ver Yo creo que aquí Si le Si le A ver Si lo lanzamos acá Yo creo que sí Así que Vamos Ahí lo tenemos Lanzamos A Estela Y bueno Acá lo lanzamos Ahí Y esto debería rebotar Y la verdad es que Qué bueno que incluyeron Este Power Up De hacerlos Como más poderosos Y por cierto Por si no lo notaron Los Sangue y Beers Creo que tuvieron Una actualización De que tienen Nuevas animaciones Cuando los lanzas Y tienen Ya diferentes O sea Las animaciones Me gusta que hayan agregado Así que Pues está muy padre Mira, esto me dan Este premio Que es Un nuevo avatar Una pieza de rompecabezas Y 320 Mónedas Y también pasaremos Al siguiente nivel Qué pieza me dan Otro nuevo mundo Efectivamente Capítulo completado Toca donde sea Ahí está completado Y nos vamos A nubes Cristalizadas Ok Vamos Le damos un touch Y ahí Empezamos Nuestra Aventura Y bueno Este ya es el mundo Dos apenas Entonces pues Acá vamos a dejar Este episodio Si quieren que siga Subiendo contenido De Angry Birds Journey Por favor Denle like Y suscríbanse Y no Y no olviden Bueno Y no olviden Suscribirse Darle mucho apoyo Para seguir subiendo Esta serie Ya que a ustedes Depende del Apoyo que tenga Cada episodio Para que después Para seguir Subiendo el otro Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete!